El viceministerio de defensa del usuario y del consumidor informó que desde enero al 31 de octubre de esta gestión se logró devolver más de 9.7 millones de bolivianos a usuarios que sufrieron el incumplimiento de contratos o obtuvieron insatisfactoriamente algún producto. Se dio mayor resarcimiento económico a los usuarios de la ciudad de La Paz con 4.5 millones de bolivianos, seguidos por Santa Cruz y Cochabamba, departamentos donde no se precisó el monto. Indicó que la proyección hasta fin de año es batir un récord inédito con la devolución de más de 11 millones de bolivianos, tomando en cuenta que en el pasado 2016 se devolvieron 3.5 millones de bolivianos y el año pasado 6 millones. En los últimos 10 meses, Defensa del Usuario y Consumidor atendió 3.348 reclamos a través de la línea gratuita 8122 y otros 800 a través de la aplicación móvil de Defensa del Consumidor. Además que 5.911 personas acudieron a las oficinas de Defensa del Usuario y el Consumidor para conciliar algunas controversias por un mal servicio o compra que involucraron una variedad de reclamos, desde un botón de un boliviano hasta una vagoneta valuada en cerca de 30 mil dólares.